Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Doménico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. Hoy es lunes 16 de septiembre del año 2024, 9 de la mañana. Estamos con Daisy Arisa. ¿Edad? 56 años. ¿En qué ciudad estás? Allí. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, señora Aurelio, yo hace 10 años más o menos empecé a despertar mis dones espirituales. Yo empecé a hacer como esa sanación en mí, como buscar ayuda con terapeutas, porque tuve muchos años de mi vida como depresiva, medicada y todo. Entonces, debido a muchas cosas de mi vida, empecé a buscar como la sanación. Empecé como reiquista, como terapeuta de reiki holística. Y después en ese proceso fui haciendo más talleres de angiología. Estoy estudiando el espiritismo en la escuela espírita. Trabajo también como médium. Bueno, llevo un trabajo de 10 años en este despertar espiritual. ¿Cómo llamas tu papá? Efraín Arisa. Falleció hace tres meses. ¿Tu mamá? Edith Villamitar. Edith, con doble D y Y. Villamitar. Edith, con doble D. Y Y. Listo, ya. ¿Esa sí vive? Sí, señor. ¿Con quién vives tú? Sola, con mi perro. ¿Tienes hijos? Sí, dos. Un hijo de 40 años y una hija de 35. ¿Cómo se llaman? Mario Andrés y Licef, Juliana. Un aborto. Listo, sanemos eso de una vez. Un aborto provocado. Y hoy, ¿qué esperas cambiar? Bueno, yo quería preguntarle algo porque yo en todo este tiempo que busqué mucho la sanación, yo he hecho constelaciones, he hecho bioscodificación, he hecho regresiones, he hecho los registros akáshicos, la numerología, muchas terapias de sanación que empecé a hacer en mi vida, porque para trabajar la sanación pues tenía que saber que lo tenía que hacer primero en mí. Hice los procesos de sanación de lo que he vivido desde niña, no sé si tenga que volvérselos a nombrar o no sé si lo sané o no lo sané, porque hay cosas en mi vida que todavía no están como en ese equilibrio. Entonces, no sé si se los vuelvo a decir. Ah, sí, lo escribo. Ya. Sí. Bueno, de pequeña tuve con mi hermana un abandono de papá y mamá, pero no porque ellos quisieran, sino que políticamente mi padre fue preso, porque sí, lo enredaron en muchas cosas, se fue dos años preso y mi madre uno. Y en ese momento pues quedo como en ese abandono con mi hermana. Yo era la mayor y yo sentía que mi hermana, yo la tenía que cuidar y bueno. Después en ese abandono vienen las personas que me estaban cuidando, viene el abuso de un tío a los seis años. Fue un abuso de manoseo, de tocar, de bueno, de él hacer lo suyo, pero no hubo una violación pues completa. Pero sí fue algo que lo viví. De igual manera, pues he hecho terapia para eso, de sanación en esto, con biodescodificación. No sé si quedo totalmente sano. Eso pasó pues como en mi niñez. Después a los 15 años me embarazo. Soy mamá a los 16 años. Solo puedo decir que un día, en un momento, tuve el rechazo a mi bebé. Del resto pues sí, sí lo acepté, lo quise tener. Pero fue, el embarazo fue muy, muy sufrido, muy sufrido por muchas cosas. Me fui a vivir con el padre de mis hijos, que fue un monstruo total para mi vida. Fue un hombre maltratador físico, mental, emocionalmente. Aún sigue como una sombra en mi vida porque me odia por haberlo abandonado después de un maltrato de 12 años. ¿Cómo se llama? Sin apellido. Mario Alonso. Yo creo que me gustaría mucho saber si es alguna deuda cárnica que tengo con él, porque la verdad no siento que he merecido para que él sea tan terrible conmigo. Nos causó mucho daño. Viene mi separación de él. Vienen momentos de mucho sufrimiento con mis hijos, por la situación económica, el abandono de mi familia hacia mí, nada de ayudas. Mi hijo coge una adicción a los 15 años del juego, el sudópata, donde sufrí demasiado, demasiado por ese problema de él. Donde él se ensañó conmigo porque a la que más hizo como sufrir fue a mí, como mamá que estaba siempre ahí. También creo que tengo una deuda cárnica con él porque la verdad a él le cuesta manifestar mi amor, ni un abrazo. Es un hijo que puede pasar el año, él no tiene un detalle conmigo. Y siempre he estado ahí como en ese apoyo, en ese apoyo y él siempre como prepotente, como él es muy soberbio. Entonces, bueno, con él ha sido una relación difícil. Con mi hija también ha sido una relación un poquito difícil en el sentido que los dos son muy despreocupados. Yo vivo en una soledad aquí total y abandono, puedo decir, que de ellos, ¿no? Y bueno, ya después sufrí muchas depresiones, tres intentos de suicidio. Era medicada, pero después de las sanaciones que empecé a tener, pues eso se fue. Aunque a veces tengo mis bajones, porque vengo de una familia por parte de mi papá, son muy depresivos. Es una familia de depresivos, donde han sufrido la enfermedad de Parkinson debido a que son muy emocionales. Entonces viven muy enfermos de Parkinson, varias personas. Y la familia también sufre mucho de cáncer. Hemos perdido ya cinco familiares por cáncer, entre ellos mi padre. Entonces siento que de la familia también viene. Por el lado de mi madre, el problema es como la falta de afecto de ellos. Ninguno de mis tíos, mi madre, yo nunca he sabido lo que es un te quiero de mi mamá. Hemos tenido, he tratado de ser lo mejor posible como hija. Ella dice que yo soy la mejor de los tres con mis dos hermanos, pero la verdad, cada vez que puede me encierra como la apuñalada por la espalda, como dice uno. Ha sido saberla llevar a ella, ha sido porque pienso que en este despertar uno aprende a comprender, a entender un poco. La relación con mis hermanos también ha sido algo difícil. ¿Cómo es llamada? Creo que tengo mi hermano, se llama Giovanni, y mi hermana Patricia. Es mi hermana y la relación de las dos nunca ha sido buena. Siento, ella ha manifestado siempre mucha envidia conmigo. ¿De la buena o de la mala? Pienso que la mala, porque nunca he tenido una hermana ahí para nada. No tengo una hermana amiga, no tengo una hermana que, no, nunca. Siento que en familia sufro mucho porque siento una familia con la que no he encajado nunca y que les falta mucho amor, les falta compasión, les falta muchas cosas. Y con mi hermano hemos tenido encuentros fuertes donde él me ha tratado demasiado duro. Antes de morir mi padre me causó muchísimo dolor y los trato porque sé perdonar, lo perdoní todo, pero siento que tengo dolor aquí en mi corazón. Y llegó un momento en que me siento bloqueada, estancada, tanto laboralmente como para el amor. He tenido mucho fracaso amoroso, mis parejas han sido demasiado, demasiado mujeriegos. No doy con una persona espiritual, no doy con una persona maltratadora solo fue el papá de mis hijos. Mis otras dos relaciones no han sido de maltrato físico, así, pero sí hombres muy infieles. Si usted está buscando un mecánico para que le arregle el carro, usted va a donde están los talleres de mecánica. Si usted está buscando un carpintero que le arregle la pata que se le partió a la silla, usted va a donde están las carpinterías. Si usted está buscando a alguien que le haga unas buenas tortas porque va a ser una fiesta, usted va a donde están los panaderos. Si usted está buscando a quien le acompañe a nivel espiritual, usted tiene que ir a la sinagoga o al templo, o donde están esas otras personas también practicando la espiritualidad. Entonces, a lo mejor usted se va a buscar a los tres hombres, quien sabe a qué cantina o a dónde. No, yo ni los busco, yo no soy de parrandear, yo soy muy en mi casa. Por eso, entonces, ¿a dónde los buscó? Para yo saber. No, la verdad llegaron a mi vida, pues, el papá de mis hijos me vio, yo tenía 14 años, él 26, yo estaba como en un paseo así, y él me vio y me siguió, me persiguió, me persiguió, y yo tenía unos padres demasiado protectores donde no les daban la confianza de hablar, y él empezó a seguirme, a perseguirme, me corría compañeros de colegio, todo, y yo nunca les conté a mis padres por miedo a que me regañaran, porque era una formación de un papá santandereano, muy, muy autoritario. Mi padre fue un padre amoroso, pero también fue de un carácter terrible. Entonces, yo no contaba nada, y ya después fue que me embaracé. O sea, te dejaste alcanzar del que te estaba siguiendo. No, eso era una cosa, él se escondía entre los árboles, por todos lados me perseguía, era terrible, y yo le huía, porque yo ya le tenía miedo, pero él seguía y seguía. Y el otro señor con el que viví, que ya murió también, que fue un hombre muy especial para mí, la muerte de él me dio demasiado duro, fue un duelo muy doloroso también. Él sí es paisita, lo conocí en Bucaramanga, me invitó a ser su compañera de vida, porque él llevaba mucho tiempo solo, un hombre de, me llevaba como 28 años. ¿Cómo se llama? William. Y bueno, pues me vine a vivir a Medellín hace casi 20 años, por él, pero él murió, vivimos 10 años, y murió hace casi 13 años. Y ahora, después de tiempo de estar sola, conocí un americano, y él me ofreció matrimonio, algo que nunca nadie había hecho, de decirme, quiero que te cases conmigo. Me casé con él, llevamos una relación de 7 años, mucho a distancia, porque no tenía mi visa americana. Entonces, logramos obtenerla el año pasado, pero también es un hombre demasiado enamorado. Ya lo encontró a infiel la primera vez, y ya en esta segunda me di cuenta que tenía una relación en Estados Unidos hace 12 años, antes de mí, y ya no la quiero seguir. Y él es un buen hombre, es un hombre que se preocupa por mí. Y pienso que en estos momentos de mi vida es el único al que le importo de muchas maneras. Y es un hombre como hijo, como hermano, como todo, es un hombre muy bueno, pero es muy enamorado. No es capaz de ser fiel. Entonces, pues, no, como que estoy en esa ahorita, porque este año en sí he pasado dos duelos. La muerte de mi padre, y al estar en ese proceso último de mi padre, de su enfermedad, voy a Estados Unidos y encuentro, pues, todo de la infidelidad de mi esposo. Y, pues, todo eso me ha tenido muy mal, y, bueno, creo que tengo mucho dolor en mi corazón, y por eso, pues, pienso que estoy muy... ¿Cómo se llama el norteamericano? Don, D-O-N, Don. Listo. También quiero saber si él tiene algo que ver con una vida pasada, porque en realidad yo desde niña era peli negra, con pelito corto, y nunca me acepté. Yo nunca quería ser peli negra, quería ser rubia. A los 15 años empecé a tinturarme el cabello, y yo de niña me gustaba mucho la música en inglés, y yo la escribía. Yo traducía sin haber aprendido, y mi sueño era mi sueño americano. Pedí la visa tres veces, nunca me la dieron. Y ahora que fui con él y todo, sentí que la familia de él, es la familia, es una familia que me afectó muy rápido, es una familia amorosa, ellos viven de mucho amor, de mucho respeto, algo que yo añoro con la familia aquí, y lo encontré fue allá. Entonces es algo muy extraño, porque la verdad no, siempre fueron cosas como hacia Estados Unidos, y llega esta persona, y pues me lleva a conocer la familia que yo tanto quisiera que fuera mi familia, o sea que me identifico con ellos por mi forma de ser, en muchas cosas, cosas que ninguno de los de aquí lo tienen. Entonces, pero estoy como en eso de qué hacer con esa relación, la verdad. A usted le faltan 34 años, ahora mira a ver qué hace con esos 34 que le faltan. Ojalá, ojalá fuera todo eso. ¿Esos son? Son 34. ¿Te verás cómo los reparte? Sí, siento que llegó un punto en mi vida, no sé si ha sido por mi despertar, que uno se desapega a muchas cosas terrenales, como tal, ¿sí? Que uno dice, pero ¿por qué cambia así? ¿Por qué me volví como aburrida? ¿Por qué me volví? Bueno, mis hijos me dicen, usted, con plata o sin plata, no es feliz, porque de verdad en la vida me ha costado sentirme feliz y plena, tenga o no tenga. Entonces, no sé de dónde viene porque he trabajado mucho para eso, aunque soy una persona de mucha paz, yo no soy una persona de buscar problemas, no me gustan los problemas, no me gusta faltarle el respeto a las personas, no me gustan las injusticias y las injusticias me duelen y ahora que desperté espiritualmente, siento que me afecta todo más, como que quisiera que las personas fueran así, como de pronto soy yo y cuando no lo son, me duele y sé que no es así. No, espere que usted dijo una cosa que no la quiero dejar pasar por alto, quisiera que todas las personas sean como soy yo. Sí, yo sé que no. Es imposible. Se senta muy mal. Imagínate, todos los habitantes de Medellín como Daisy, no, se acaba Medellín. Sí, no, a mí lo que más me duele es como mi familia, la relación de familia, porque yo busco mucho que todos estemos unidos, que nos integremos, que en una Navidad nos reunamos, que si yo no estoy haciendo esas invitaciones por ellos, no nos vemos, no nos familiarizamos, somos don así, mi hermano por un lado, mi hermana, mis hijos, o sea, no les interesa estar en unión y yo sufro por eso porque yo soy de familia, me gusta estar así, me gusta estar, que todos compartamos, que así sea humildemente o lo como sea, pero que estemos en amor, en unión y es lo que les cuesta, entonces es algo que me siento excluida y en estos momentos estoy pasando por una anemia, estoy en tratamiento por la anemia, siempre he sufrido de un dolor como fibromialgia, que a veces me agarra súper fuerte y el estómago inflamado, no tomo lácteos, me cuido mucho en la comida, pero se me inflama, porque sí, tal vez porque soy muy emocional y bueno, es como es. Listo. Siempre me gustaron como los hombres mayores desde niña, bueno, en una biodescodificación, posiblemente me di cuenta de la ausencia de papá, porque de pequeña con mi padre éramos dos enamorados totalmente, cuando me embarazo yo a los 15 pues me voy y mi padre sufre demasiado y pues se desentiende un poco de mí, porque porque lo desilusioné de muchas maneras, entonces él tenía muchos sueños y proyectos en mi vida y no fue así, pero los dos éramos demasiado apegados y la muerte de él me ha dado demasiado duro, haberlo perdido era como el único integrante de la familia con el que yo congeniaba, fueron tres años de un cáncer de garganta en él, donde nos volvimos a unir porque él tuvo una segunda esposa donde se alejó mucho tiempo de nosotros y perdimos pues a ese papá que era moroso, ese papá que estaba ahí, pero la enfermedad nos permitió estar con él tres años y compartir con él nuevamente, entonces creo que se me formó otra vez como ese apego a papá a través de la enfermedad donde lo consentía demasiado, donde lo mimé como un bebé y cuando se fue pues ha sido un proceso doloroso. Listo. Creo que eso es como cambiar un poquito porque siento que me estoy volviendo como amargada porque no salgo de mi casa que es donde trabajo mi terapia y lo único que socializo es haciendo mi trabajo espiritual del resto pues no salgo solo voy al gimnasio camino mi perro y ya entonces siento que me estoy volviendo amargada un poco intolerante como que no resisto ataques de los demás fácilmente de pronto me siento triste lloro me bajo en oro entonces quiero como fortalecer esa parte mía seguir trabajando mi misión porque amo lo que hago entonces sí Listo. Es como eso encontrar ser feliz encontrar como la paz poder volver a tener ese placer porque siento que el placer en mí de la vida hasta mi placer sexual en todo estoy muerta no la revivimos si usted me utiliza la resucitamos que yo creo que por eso mi esposo fue infiel porque la verdad yo le decía no, no quiero nada no quiero nada seamos buenos amigos venga pasamos bueno estamos juntos pero no más no, no, no ahí usted me está dando la razón pobrecito si quiere la resucitamos para mí no es importante la sexualidad hoy en día para mí eso es algo que no es como lo que me importa la verdad lo único que yo quiero y la soledad todavía me pega duro porque llevo 13 años sola pero a la vez la disfruto siento que cuando ya como que voy a tener alguien a mi lado que me va a sofocar uy, no yo digo no, no, no quiero salir corriendo como que evito eso pero a la vez siento que necesito estar acompañada entonces no, porque si es tener una compañía simplemente de compañía pero nada de sexo nada de nada entonces contrate una empleada del servicio doméstico le paga por mes ay, no pero que hago es que no no siento ese deseo no no sé por eso si no lo siente no lo siente contrata el empleado del servicio doméstico y yo era muy romántica era apasionada me nacía de tener detalles lo que pasa es que cuando mi esposo yo le abrí mi corazón me casé y yo dije es mi príncipe azul lo tenía yo le decía a mis amigas no, no, no es que este hombre es espectacular él es de flores de detalles él es de abrir la puerta él es un galán pero la primera vez estábamos seis meses en ese compromiso para matrimonio y me di cuenta que me engañó con dos mujeres se fue a dormir con ellas entonces ahí se me cayó todo se me cayó todo me dolió demasiado no me iba a casar y él me suplicó que volviéramos le volviera una oportunidad y porque él es un buen hombre en otras muchas, muchas cosas tiene bonitas es trabajador es un hombre muy organizado es muy espiritual pero volvió y cuando ya me di cuenta es que él es ardiente y usted es como un témpano de hielo pero es que no ya no me nació le cogí asco a la sexualidad no me veo ni dándome un beso con alguien porque él me hizo cogerle asco el bloqueo lo tengo con él o sea, yo le cogí asco asco, asco hasta debido a que tal vez siento mucha rabia y solo hablar con él me vuelvo como a llenar de rabia por mentiroso no, no es mentiroso él es muy buena persona esto me lo dijo el único problema que tiene es que le gustan las mujeres pero es muy mentiroso ah, entonces ya sí tiene un defecto claro no, ¿cómo que claro? 12 años con una mujer él tiene 75 años y tiene una muchachita de 30 años y la tiene hace 12 años antes de mí y vino y se casó conmigo teniéndola ahí allá sí, pero es que usted que sabe de gatos y de perros y de ardillas usted sabe que para gato viejo ratoncita tierna ah, no pues que pues es muy fácil no, yo sí no le hallo su razón pero si él quiere eso pues puede seguir solo porque yo le dije siga solo viva su vida como quiere pero no me tenga como la esposa que ante la familia soy la esposa está bien casado tiene una dama porque eso es lo que quiere mostrar ante la sociedad ante sus amigos su familia supongamos supongamos que él sea musulmán vamos a suponer árabe usted sabe que los musulmanes pueden tener 4 o 5 y tienen a la principal que muestra a la familia la primera entonces hagamos de cuenta que él no es cristiano que él es musulmán tuve un novio musulmán 2 años ese hombre es el único el único que puedo decir que me fue fiel el único y él decía yo no tendría 5 mujeres a la vez él fue criado en Colombia nacido en Beirut y él no estaba de acuerdo en eso él era amor para una sola mujer y si terminaba listo ah porque usted me dice es que él se quiere en Colombia sí bueno yo estoy hablando de un musulmán árabe ah no sí claro no sé cómo hacen para tener 5 y aún en Colombia hay mujeres que afectan al esposo con amantes hasta con hijos les crían los hijos yo no soy capaz pues no entonces le cambiamos eso señor le cambiamos eso a él a usted a él no le podemos cambiar nada si él no decide ah no yo entonces es que no yo no puedo aceptar un hombre que esté durmiendo con otras mujeres y menos yo en mi trabajo espiritual o sea yo he hecho mucho por limpiar mi ser por no estar sucia por estar viviendo una vida mejor dicho entregada a todo esto el respeto a lo que hago y una persona acuérdese que Jesús dijo si te pega una mejilla pon la otra no ya estoy cansada de poner la otra con mis hijos con mi familia con todos no quiero tener como carácter como la fuerza es decir hasta aquí fue ya no más por encima mío porque yo soy de carácter pero al rato lo que son mis hijos y mi entorno de familia o mi esposo como que vuelvo otra vez ah bueno si está bien ok como decía por ahí quien era el champúr o algo así se aprovechan de vinoles ah si el chapulín colorado chespirito ah pero igual ahora vamos a ver que logra usted cambiar para esos 34 años que le faltan te verá como lo reporta los quiero feliz plena en paz sea sola o acompañada pero quiero sentirme feliz quiero sentir que vuelve ese placer de vivir en mi vida no estar sentirme triste como amargada como aislada apagada quiero brillar quiero brillar para mí para los demás porque tengo un trabajo espiritual donde me necesitan donde a través de este trabajo se ayuda a las personas a ganar yo tengo que estar bien y es lo que más me importa independiente de tener a alguien que me ame porque en realidad yo pienso que uno no necesita quien lo ame en una relación necesita el respeto porque si uno se ama y tiene ese amor propio bien fortalecido pues bendito sea pues a mí no me afecta que tenga una mujer de 30 yo le dije yo no voy a competir con una de 30 yo soy una tan mujer y ahorita no me quiere perder dice que me ama que ya dejó la muchacha que solo me quería a mí yo no ya me perdió porque es que la confianza no se vuelve a recuperar uno perdona pero la confianza es muy difícil de recuperar entonces lo único que quiero es ser feliz que esta amargura que este dolor que llevo en mi corazón hacia lo que me han lastimado mis hermanos mi madre mis hijos se vaya se vaya ese dolor que sé que lo tengo interno y que me está haciendo daño porque no merezco lo que ellos han hecho conmigo siento que no acuérdese que los que van por el camino del espiritual tienen que estar dispuestos a pasar por el sacrificio por la tortura por la crucifixión quien más espiritual que Jesús y mire lo abandonaron sus amigos lo abandonó su familia lo torturaron pero es que uno dice bueno a veces le hablan de karmas no es que eso es karma karma y yo digo pero Dios se la veo a todo el mundo no he tenido una buena suegra los esposos me han dado que hacer el desamor en mi familia me han atacado siendo yo la que estoy ahí como pendiente de todo entonces yo digo le debí a todo el mundo yo creo que en otra vida entonces fui muy mala muy mala clase ahora derivamos como fuiste de mala clase en otra vida ahorita derivamos yo creo que sí y eso es todo y mi problema físico pues como mejorar ese estómago el dolor físico de mi cuerpo que a veces el dolor en los huesos me duele mucho y ahora pues estoy pasando la anemia que vi en Dios codificación que la anemia es como esa sentirme desvalorada o desvalorizada como por mi familia y eso es verdaderamente lo que yo sufro mucho ver ese desamor en mis hijos unas pildoritas de hierro y queda lista me las estoy tomando sí ah bueno ya estoy en este tratamiento eso es muy fácil una pildorita de hierro sí eso es como todo bueno entonces cierra los ojos que voy a comenzar con un ensayo ¿quién se ha muerto que te haya querido? bueno el primero fue mi pareja la que le dije de William el segundo fue mi abuela materna que fue mi madre mi amorosa abuela ¿cómo llama? y María Antonia esta fue nuestro ángel en la familia y y mi padre listo entonces cierra los ojos que voy a comenzar con un ensayo es un ejercicio de motivación preparación de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices cualquiera si eras niña o grande triste o miedo la abuela o William uno dos tres tres bueno recuerdo es como mi niñez mi niñez que fue muy bonita aparte pues del abuso siempre fui como feliz con mis primos en la finca recuerdo el hogar de mis padres que era un hogar muy bonito lleno de amor porque mi padre fue un hombre amoroso mi madre muy entregada a nosotros al cuidado de nosotros maravilloso maravilloso ahora mientras recuerdas esos momentos tan bonitos ve profunda a otro momento al que te lleva la mente uno otro momento dos tres cuatro cinco el momento donde estoy en el parto de mi hijo de mi hijo y del de mi hija pero la llegada de los dos fue de mucha alegría para mí entonces sientes esa alegría por todo tu ser estás en ese momento siendo co-creadora de dos ramas de la humanidad co-creadora entonces sientes esa alegría de haber sido escogida por el universo para esa misión tan importante crear dos ramas de la humanidad y mientras sientes ese orgullo esa alegría ve profunda a otro momento al que te lleva la mente uno dos tres cuatro cinco siento mucho miedo porque Porque el papá de mis hijos me pega, todo el tiempo me quiere pegar, no entiendo por qué me lastimo. Él tiene brazos, usted también. Él tiene piernas, usted también. Él tiene doscientos de hueso en el esqueleto, usted también. Él puede pegar, usted también. Él puede correr, usted también. Me ha hecho mucho daño. Me dañó la inocencia de niña. No me dejó vivir mi niñez. Mi adolescencia me la frustró toda. Me dejó mucho daño, mucho daño. Me golpea todos los días. Me abusa. Recuerda que tú también tienes brazos y tienes piernas. Si le respondo, me pega peor. No, usted también peguele peor. Es que usted también tiene dos brazos. Usted también tiene dos puños. No, no se deje. Hágale que usted es capaz. Es muy mujeriego. Demasiado mujeriego. Ah, le gustan las mujeres. ¿Qué tal que le gustaran los hombres? O usted quiere que le gusten los hombres. Vamos a imaginar que es hombreiego. A ver qué pasa. Hombre riego. Nos hizo sufrir a mis hijos y a mí. Ah, eso sí. Eso sí. Hay que ver qué hacemos. Si ponemos bastante rabia en el corazón de Daisy, pero bastante rabia. O la ponemos en el corazón de él. La rabia. No tengo rabia. Tengo dolor. Ah, entonces, miremos a ver si ese dolor es conveniente en el corazón de Daisy o lo ponemos en el corazón de él. Ay, mis hijos. Mis hijos son como él. Tan frío. Tan hirientes conmigo. ¿Quién los hizo? Si son así, es porque así los hizo Daisy. Daisy fue amorosa, cariñosa, esplendorosa, mimosa con ellos. Sí. Entonces sí fue mimosa, esplendorosa. Siempre estuve ahí. Ah, no. Uno puede estar ahí, pero no ser cariñoso. No. El cajero está ahí al lado de mi casa, pero el cajero no me da billetes cada que yo quiero. Y está siempre ahí. Yo sí era cariñosa. Yo sí era cariñosa. Yo sola los crié, los cuidé. No. Jugaba con él. No, yo quiero hablar... Celebraba su cumpleaños. No, yo quiero hablar con Mario Andrés. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Telepáticamente, intuitivamente. María Andrés, te saludo. Estoy con tu mamá. Tu mamá me está diciendo que ella fue súper cariñosa, súper mimosa, súper agradosa contigo. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces, ¿tú por qué has sido así, diferente con ella? Porque no quería nacer. Tú no querías nacer. Ya. ¿Y tu mamá te quería tener? Sí. Muy bien. ¿Y cuál era la razón para que no quisieras nacer? Porque sabía que la iba a lastimar. Porque... Siempre ha sido mi mamá. Y yo la he querido. Pero ella... En otra vida me hizo mucho daño. Vamos a... Fue... Muy mala conmigo. Vamos a esa vida. ¿Tienes sabida, eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? La ciudad. ¿Y qué profesión tenías? Prostituta. ¿Qué año era en ese momento? 1643. 1643. ¿Y cómo te llamabas? Alicia. ¿Y disfrutabas tu profesión? No. Entonces, ¿para qué vendías tu cuerpo? Pues vendían o lo alquilabas. Odiaba a los hombres. O sea que por odiar a los hombres te acostabas con ellos. Porque... Los hacía sufrir. Y fue que ellos... Los enamoraba. Los enamoraba. ¿Para qué sufrieran? ¿Y lograste tus objetivos? Porque mi padre me abusaba. Ya por eso. Entonces, ¿por qué no te desquitaste con tu padre? ¿Qué culpa tenían los otros hombres? Porque ese desgraciado murió. Y mi hijo era otro. Mal nacido. Tenía que pagar también por ser hombre. Así los hizo la mamá. La mamá era mujer. Y los hizo hombres. Ellos, ¿qué culpa tienen? Pero entonces, antes de hacerlo, sufrirlo, hacía gozar un ratico ahí, estando contigo. Sí. Sí, porque ellos sí disfrutaban esos momentos íntimos. Y usted sabe que es cierto. Tenían que enamorarse. Los quería enamorados para que luego sufrieran. O sea, les dabas a chupar una paleta y cuando ya estaban a gusto, se las quitabas. Y dices, no, 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 no. No más. Y te arrepentiste de eso, Alicia, ¿o no? No. No. ¿Cómo terminó tu vida, Alicia? Contame. ¿En qué término esa belleza que tenías cuando seducías a los hombres? Cuando llegué a vieja, no quería vivir. Mi belleza se había acabado. Sí, claro. Es que la belleza es temporal. Sufría mucho por mi belleza, que se está acabando. Y ya no encontré razón para estar ahí. Y me envenené. Acabé con mi miserable vida. O sea, que te fuiste para la oscuridad. ¿Y te arrepentiste de haberse envenenado o no? No. Quería morir. ¿Y si lograste morir? Yo que no creo. Murió tu cuerpo, sí, pero igual iba a morir en cualquier momento. El esqueleto, el esqueleto, los órganos, eso sí, pero al final... No fue fácil. No, no fue fácil. No ha sido fácil todavía. Hasta que no cambies. Hasta que no permitas que el amor entre en ese corazón. No, los hombres son una porquería. Todos son una porquería. Los odios. Eso desahógate. Permite que ese odio salga de tu alma. Déjalo salir. Que salga todo. Todos son cochinos, maltratadores, humillantes. Eso desahoga, Alicia, todo ese odio. Que salga por completo de tu alma. No creo en ninguno, hombre. No creo en el amor de ninguno. No creo en el amor de ninguno. Son mentirosos. Son violadores. Son horribles, machistas, asquerosos. Muy bien. Sigue sacando toda esa rabia. Todo eso de hiel que hay ahí en ese corazón. Déjalo salir. Que no quede nada. Cántale la tabla. Dile a esos hombres todo lo que son. Son unos idiotas. Son unos idiotas. Sin cerebro. Súbidos. Muy bien. Ya salió todo. Ahora vamos a tus vidas anteriores. A buscar alguna en la que fuiste hombre. Igual o peor a los hombres que ahora estás cuestionando. Me arrepiento. Fui muy enamorado. Embaracé a muchas mujeres. Quizás abandonadas. Nunca sentí responsabilidad por ellas. Ni apego con ninguno. Fui muy frío. Solo las usaba. Para mi placer. Para mi bienestar. Fui un egoísta. Era todo un galán. Las hice sufrir. Las engañé. Ahora yo quiero saber cómo terminó ese galán. Ese Rodolfo Valentino. Ese Tarzán. Vamos al final de esa vida. A ver en qué quedó ese costal con huesos. A ver en qué quedó ese pene. Del que te ufanabas. Del que estabas orgulloso. Observa qué quedó de ese gusano. Terminé postgrado en una cama. Mucho tiempo. Por la enfermedad acumulada. Por tanta sexualidad. Enfermedades veneridas. O sea que a lo último ese pajarito ya no volaba. Después de que andaba en la juventud de árbol en árbol. No has dicho ya ni siquiera se arrastraba. Ya no servía para nada. No, pues para qué iba a servir si lo gastó en la juventud. Desaproveché mucho mi existencia. Estamos de acuerdo. ¿Para qué le digo que no? Me arrepentí. Ya era tarde. Pero vas a tener más vidas. Muchas para que corrija los errores. Ahora vamos a otra vida. En la tierra o en otro planeta. Fui una bruja. Fui una bruja y hice mucho daño. Mucho daño. Utilicé mal mis poderes. Dice que personas enfermaron. Que personas murieran. Era un alma oscura. Bueno, si estás arrepentida. Tienes ahora una oportunidad de cambio. ¿Cómo te llamabas en esa vida? Teresa. Y en la que fuiste hombre, ¿cómo te llamabas? Carlos. ¿Cómo? Carlos. Carlos. Muy bien. Bueno, Teresa. Tienes aquí una oportunidad de pasar de ser una bruja de la oscuridad, de lo negro, a una bruja de la luz, de lo blanco. Por eso estoy aquí. Ah, bueno. Entonces vamos a... ¿Qué pongas? Es un castigo. No, no. El universo no castiga. El universo da oportunidades porque el universo nos creó así para que fuéramos trascendiendo, evolucionando. Pero, ¿cómo nos va a castigar el universo si así nos hizo? No, nos va puliendo, nos va mejorando. Y ahora tienes la oportunidad de ayudarme con Daisy. Si allí enfermabas, ahora puedes sanar. Daisy tiene un problemita ahí estomacal, que se le inflama el estómago, que le caen mal algunas comidas. Y eso para usted es sumamente fácil. Usted le hace un conjuro de esos, pero a la inversa, al contrario de como lo hacía antes. Y me ayuda a sanar a Daisy. No puedo. Ah, ese era todo el poder que tenía. No puedo. No puedo. No, yo que pensé que estaba con una bruja de poder. Debe hacerlo alguien puro, no Dios. No, usted es pura. Vea. Dígame una cosa. El fruto del coco, el de la palmera, es blanco por dentro. ¿Y cómo es por fuera? Oscuro, lleno de unas fibras, todo esponjoso. Aquí es lo mismo. Tú eres una esencia pura. Lo que tú ves que no está así como blanquito, son las cáscaras, los cascarones. Fui muy mala. Mala no, ignorante, ignorante. A nivel espiritual no hay malos. Ahí es ignorantes. En vez de estarse ahí diciendo fui mala, fui a esto, fui a aquello, ponga en acción esos poderes y le sana la parte estomacal a Daisy y no saque más disculpas. Háganle un conjuro de esos que usted sabe. Y háganle el examen y encuentre qué era lo que estaba causando eso. Háganle una introspección. Tiene acumulado mucho dolor. Entonces vamos a retirárselo. Usted se lo puede retirar porque es el mismo espíritu. Ha sido muy lástima. Ha sido. Fue. Ya no. Entonces retírele todo ese dolor. Aplíquenle el bálsamo mágico sanador. Embálsame la bien por todo ese cuerpo. Que quede más embalsamada que Daisy de faraón egipcio. Aplíquenle bálsamo por el corazón. Por los riñones. Por el estómago. Por las piernas. Por los brazos. Por todo ese esqueleto. Que quede bien embalsamada. Más embalsamada que faraón de Egipto. Y ahí el padrito está diciendo que sí. Aplíquenle bálsamo por todos los nervios. Por todos los músculos. Por todas las articulaciones. Que ese esqueleto quede como nuevo los 34 años que faltan. Ya más no es necesario. 34. Que si de ahí si quiere mover el esqueleto que lo mueva. Pero que quede como nueva. Esa 34 añera. Que hoy comienza nueva vida. Y ahora definimos si lo volvemos a activar otra vez el corazón. Y el apetito sexual. Pero por ahora póngale como nuevo todo ese esqueleto. Todos esos músculos, nervios. Y yo sé quién le activa el apetito sexual. Y yo sé quién le activa el apetito sexual. Y retírale Teresa a Daisy todo lo que llamaban fibromialgia. Ella no necesita eso ya. Ella empieza hoy nueva vida. Y va a ser la de Daisy más feliz de todas. ¿Va a compartir tiempo de vida con Don? Porque ella ya tomó la decisión. Ser feliz. ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Maravilloso. Entonces, mientras tú terminas tu trabajo, Teresa, le voy a pedir un favor a Alicia. Alicia, en lo del sexy, usted tenía muy buena experiencia. Usted sabía cómo hacer las cosas. ¿Te encargas tú de activarle otra vez la líbido a Daisy? Sí. Ni forma de decirme que no sabe, porque ustedes sabían mucho de eso. Usted era una experta. Ahí es quien dijo que tenía que sufrir porque disfrute el cuerpo. Si ese cuerpo tiene dos opciones. Una, que lo disfruten primero los gusanos y ya después lo que quede el sobrante, que lo disfrute Daisy. O la opción dos, que primero lo disfrute Daisy esos 34 años que faltan y lo que quede el sobrante, se lo amó a los gusanos. ¿Quién dijo que porque ella acepta ese cuerpo, que porque ella lo ve bonito, porque ella lo disfruta? ¿Quién dijo que tiene que sufrir? ¿En dónde dice eso? En ninguna parte. Usted no haga sino activarle otra vez la líbido. La atracción. Lo romántica. Lo sexy. Mientras Teresa se encarga de quitarle todo lo que es la fibromialgia. ¿Qué decide? El hombre eso no la van a ver por deseo. No, pero es que ese es el tercer punto. Ya luego ponemos las condiciones. Eso se lo ponemos como penitencia a Carlos. Carlos, que como Carlos embarazó tantas, abusó de tantas, ahora como penitencia le ponemos a Carlos que se encargue de poner los límites, los topes. Y ahí estaría ya lista. Tú te encargas de la líbido. Teresa se encarga de los dolores del cuerpo. Y Carlos que ponga los límites. Y ahí sí, ya quedó lista. Siempre la han molestado. Los hombres. Ah, porque ha sido atractiva. Es como decirle a una flor en el jardín, vea, usted no atraiga más las abejas. ¿Cómo no atraer las abejas si es una flor? Y es bonita. Y es atrayente. Porque también podemos hacer otra cosa entonces. Que atraiga a las mujeres. Ah, entonces. Ella va a atraer hombres porque es bonita, porque es sexy, porque es romántica. Necesito soltarla para que ella pueda ser feliz. ¿Quién está diciendo eso? ¿Con quién estoy hablando? ¿Alicia? ¿Carlos o Teresa? ¿O estoy hablando con otro hermano? Mario Alonso. ¿Con quién? Mario Alonso. Listo. Hermano, te saludo. Y me alegra que aceptes platicar hoy con nosotros. Llevas poco o mucho tiempo con Daisy. Sí. Entonces, tome, llévesela que esté esperando. Pero eso sí, le da todos los antojos y todos los lujos. Si ella le antoja de un reloj suizo, se lo consigue. Si ella quiere ir al mejor club, la lleva. Si ella quiere cenar bien, la lleva a un buen restaurante. Tómela, es suya. Llévesela. Se la entregamos con trapitos y todo. Y yo sé que no la puede llevar. Yo sé que tiene que esperar a que ella trascienda. Que a mí creas que la voy a dejar ser feliz. Ay, no la dije. El problema es suyo que cargas el karma negativo. Lo aumenta. El problema es suyo que después en otra existencia tiene que reparar las faltas. Es una maldita perra que me abandonó. Ay, es el problema es suyo meterse con perras. Se hubiera podido meter con una Daisy bonita, sexy. Pero se metió con una perra. El problema fue suyo. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Y ella te abandonó porque usted no se manejó bien con ella y usted sabe que es cierto. No me importa. Tenía que estar ahí porque yo así lo quería. Ah, muy bueno que cuando uno quiere las cosas las hace. Y entonces no tiene en cuenta el querer de los demás. Así de prepotente eres. Prepotente en el amor. Por culpa de ella me quité la vida. En otra existencia. Porque me abandonó. Me abandonó. Y en esta me las va a pagar. O sea que en otra vida te suicidaste por ella. Sí. Más tonto fuiste. Me dejó. Me abandonó por otro. Y yo me terminé suicidando por culpa de esa maldita. Y en esta me las va a pagar. Ay, qué. El que va a pagar es usted que se suicidó. Para la oscuridad hasta que usted se arrepienta. La voy a perseguir siempre. Siempre la voy a perseguir. No, siempre no. Porque cuando ella trascienda ya como la persigue. Si ella se va para la luz. Si usted ya no puede entrar a la luz. ¿Cómo la persigue? El que tiene el alma llena de rabia y rencor es usted. ¿Y en esa vida cómo te llamabas? Luis. ¿Cómo? Luis. Listo. Luis, ¿te perdonas por tonto? ¿Cómo es que te suicidas por otro esqueleto? Con tripas por dentro. Caque en el colon. Orina en la vejiga. Mocos en la nariz. Usted sabe que fue por eso que se suicidó. Quiero que ella también se suicida como yo. Quiero que también termine como yo. O sea que tú tienes envidia. Pero es protegida. O sea que tú tienes envidia a la mala. Más bien cambie eso por envidia a la buena. Sea usted como ella. Son las dos opciones. O usted procura que ella sea como usted. O usted procura ser como ella. No resisto verla feliz. No resisto verla feliz. Y yo infeliz. No. Ya tiene que ser infeliz. No. O usted tiene que ser feliz. Porque no puede ser al contrario. Usted tiene que ser feliz. ¿Quién dijo que tiene que ser como usted diga? Que ha sido malo. No. Ha sido ignorante. Eso es como un niño en la escuela. El niño en la escuela no es malo por el hecho de que no sabe. Es ignorante. Usted está aprendiendo las facetas del amor. Pero se perdona por haber sido tan tonto. Quitarse la vida por otro esqueleto. Metido en un costal de piel con tripas por dentro. Y caque en el colon. ¿Se perdona? Es que el tonto fue usted. Y es muy fácil. No era voy a ir al infierno. Eso no existe. Usted todavía es tan tonto que cree esos cuentos para niños. Cuentos de manipulación. Para asustar. No, no, no. Ya usted es un espíritu muy anciano para creer en las tonterías. O al infierno. Y entonces la dejo tranquila. Y todo lo que yo viví por culpa de ella. ¿Qué voy a hacer si no la veo? ¿Qué se muere? No, la quiero ver feliz. No puedo vivir si la veo feliz. Entonces, cierre los ojos espirituales. Si cierra los ojos espirituales, ya no la ve. ¿Se ve? ¿Qué tan fácil? Soy un infeliz. No. A eso sí no lo puede negar. Infeliz y soberbio sí. Eso sí me di cuenta. Eso no lo podemos negar. Pero usted puede quitar hoy esa soberbia. Usted puede trascender a la luz. Ya en la luz están las once mil vírgenes. Once mil. No sé cómo hacer. Muy sencillo. Estoy cansada. Vea, muy sencillo. Se lo voy a explicar cómo subir a la luz. Usted ha visto esos globos de colores, balón, que venden en los parques para los niños, que son de gas y que tienen un hilo y que flotan. Pues usted va a hacer de cuenta que entra en un globo de esos, de los niños, el color que usted quiera. Y apenas está adentro en ese globo, lo soltamos. Y ese globo empieza a subir, a subir, a subir, hasta la luz. Entonces usted me dice, ¿en qué globo lo meto? ¿De qué color? Me gusta el blanco. Me gusta el blanco. Listo. Entonces lo voy a meter en un globo blanco. Ya te estoy colocando en un globo blanco de esos, de niños. Grande, bonito. Grande, bonito. Listo. Entonces ya te voy a soltar, ya voy a soltar el hilo. Ahora sí, ya empiezas a subir. Sube, 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 sube. Vete a la luz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Vete en paz. De ahí sí, despídete de este hermano espiritual que en este momento está trascendiendo. Pase a la luz. Ayúdalo a subir. Ya. Ya no se ve. Ya está lejos. Ahora de ahí sí, coloca mucha luz en el espacio que ocupaba este hermano espiritual. En el espacio que ocupaba Luis. Que quede bien luminosa. Como una diosa. Esplendorosa. Mimosa. Y ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo energético. Todo tu cuerpo espiritual. Y dime si todavía hay algo oscuro o está blanco. Percibe todo el cuerpo espiritual. Desde los pies hasta la cabeza. Bien. Vamos a ayudar a ese hermanito que está ahí. Hermano, ya te puedes expresar. Llevas poco o mucho tiempo con Daisy. Ella es muy emocional. Ella es muy emocional. Ella es bondadosa. Es cálida. Es servicial. Es atenta. Y sufre porque quiere todas las personas a su alrededor igual, no quiere ver maldad en las personas Eso no existe en este planeta, puede que por allá en Ganímedes haya algún planeta así Pero la tierra es una tierra de expiación, es un planeta de reparación de faltas Eso no lo va a encontrar aquí, tiene que irse para otra galaxia Es mi nieta hermosa, mi primer nieta Quiero que sea feliz, mi nieta Doña María Antonia la saludo Es bienvenida a este coloquio con su nieta Su nieta es linda o es fea Es hermosa Y es inteligente o tonta Muy inteligente Háselo y súbale bien alto la autoestima Lo más alto que pueda Bien arriba Mi nieta hermosa Quiero que seas feliz Quiero que lo mereces Quiero que lo mereces Siempre desde niña te he amado y siempre te amaré Quiero que seas feliz Que te ames más Que te consideres un ser muy valioso Para que puedas encontrar la felicidad No pienses tanto en los demás Vive para ti Vive tu vida Conciéntete Nútrete a ti misma Deja que los otros vivan sus procesos tranquilos No hagas más por ayudarles Porque tú no puedes cambiar tu bestia Maravilloso abuela Bien alto Póngales autoestima Teresa ¿Cómo vas en tu labor? ¿Ya le retiraste todos los dolores a esta belleza? Muy bien Alicia ¿Ya le activaste la líbido? ¿Y está bien así o se la vas a subir un poquito más? No es bueno que lo tengas todo No le conviene Bueno, entonces déjasela así Carlos ¿Qué era lo que tú estabas haciendo? ¿Ya terminaste tu labor? Muy bien Bueno, doña María Antonia Continuamos Con su nieta linda Inteligente Su nieta Tenía anemia Hágale una introspección Y encuentre que estaba somatizando su nieta Y se lo corrige Le aplique el bálsamo mágico Corrector de anemia Activador de glóbulos en los huesos Pobrecita mi niña Han sido días muy difíciles para ella Está agotada Su energía llegó a estar en el frío No se alimentaba bien Estaba en un abandono Ha tenido mucho dolor en su corazón No le ha permitido Tener ánima para nada Entonces abuelita Súbale el ánimo bien alto Que sea la más animosa La más animoda O animada Como usted quiera Abuela De todas las nietas Ella Necesita Despedir a su padre Entonces doña María Antonia Pase a su yerno Para que Daisy lo salude Daisy saluda a tu papá ¡Súbale el ánimo bien! 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 Me volviste a abandonar, papá, y ahora para el siempre me has abandonado. Te debo tanto, papá, te debo tanto. Mi enseñanza se hace fuerte ante tantas cosas de mi vida. Todo se lo debo a ti. Eres el único que me decía te amo. Eres el amor de mi vida. Papá, te voy a extrañar tanto. Me duele mucho que sufriera tanto. Me dolió muchísimo verte sufrir y no poder ayudarte. No me pude despedir. Estuve hasta el último día y te lo prometí que estaría hasta el último momento. Gracias, papito, gracias. Te amo, papá. Solo tengo buenos recuerdos de ti, tus imperfecciones. Nunca las tengo en cuenta. Solo tu amor, cariño. No quería que te fueras. Lo único que me decía te amo, que lo podía decir hacia mí. No podía decir hacia mí. Me duele mucho. ¿Inteligente o tonta? Entonces, ¿cuántos abrazos le quieres enviar desde la luz por eso? Muchos. Enviele, pues, muchos mientras yo tomo jugo. Muchos, muchos, muchos envíele. Abráchela. Necesitamos que tu hija vuelva a ser la sexy la romántica de siempre es una gran mujer es buena madre, es buena hija es muy humilde en su forma de ser mi niña siempre quise tener mi niña ¿qué consejo le das con respecto a tus dos nietos? ellos también tienen dolor de su niñez del maltrato de tu padre necesitan sanar tienes que tener paciencia dales amor dales abrazos abrázales se cuesta abrazar dales abrazos perdónales son malcriados porque tú los malcriaste dices demasiado pero no les enseñaste a que te respetaran por eso te sientes que no te valoran porque están enseñados a recibir pero no a dar ten paciencia ellos están en tu proceso de sanación diferente a tu creencia pero ellos están sanados están buscando esa ayuda espiritual van a estar bien todos porque tú les infundiste amor de pequeños fueron una mamá que los cuidó que los protegió ellos lo valoran solo que también tienen algo de dolor en su corazón y los hace ser fríos pero son buenos seres son buenos te amo hija te amo y quiero verte feliz tú lo sabes siempre sufrí por no verte feliz quiero que lo seas y ahora en adelante siempre estaré contigo mi niña consentida con respecto a tu yerno don que le aconsejas a tu hija él también tiene sus vacíos pero no es un hombre malo él la ama pero tiene algo de ignorancia tiene vacíos que lo llevan a ser infiel pero no maltrata a mi hija es un hombre demasiado amoroso con él ha sido un hombre bueno con él muy bien con respecto a tu otra hija ¿qué le aconsejas a Daisy? con respecto a Patricia ellos también tienen dolor porque yo me equivoqué fui muy enamorado y ese comportamiento y ese comportamiento mío causó sufrimiento en mi familia muy bien siento mucho que mis hijos tengan dolor y trauma por mi culpa por mi error muy bien pero mal vale tarde que nunca tu arrepentimiento sí estoy mirando aquí ¿qué más le aconsejas a tu hija? que crea en ella en lo que es capaz y miedos es una mujer muy capaz muy valiente ha superado muchas cosas en la vida sola acompañada muchos procesos porque ha sido parte de su aprendizaje pero que crea en ella que siga creyendo que es una valiente que es fuerte que es una berraca y que que no le tengas miedo a nada entonces dígaselo dígaselo eres una berraca eres una mujer berraca valiente guerrera fuerte fuerte emocionalmente fuerte mentalmente fuerte mentalmente fuerte espiritualmente tienes que dejar tus miedos hija yo te enseñé a no tener miedo a enfrentar las cosas a tener carácter a no ser miedosa desde bebé te lo enseñé sigue atendiendo tus prioridades todo lo que te hace feliz consiéntete cuídate muy bien los dolores que tenía tu hija ya Teresa se los quitó por completo muy bien ahora último punto un nieto bebé tuyo necesitamos saber si ese bebé perdonó a tu hija nacido no no alcanzó a nacer de ahí sí pregúntale al bebé si te perdonó por lo que hiciste muy bien está encarnado muy bien eso era todo lo que necesitamos saber es su nieta actual muy bien entonces que le dé mucho amor para compensar por eso ella la busca y ama a su abuela y quiere estar todo el tiempo con ella muy bien entonces Efraín observa si ya esta abuela tu hija linda inteligente está lista para regresar y disfrutar de nueva vida necesito perdonar a la mamá y a su hermano a que los perdone de una vez aprovechando este día tan especial que en toda la galaxia están celebrando el día del perdón y el amor y el amor y el amor Entonces Efraín, te encargas tú de regresar a tu hija bien feliz, bien positiva, bien romántica. ¿Sí o yes? Sí. Listo, entonces regresa esa hija linda, inteligente, bien romántica. Hola. Bueno, lloré lo que tenía que llorar. Creo que saqué todo mi dolor. Yo pienso que sí. Terminé con esos ojos como si hubiera llorado mucho, mucho, un rato y lo siento hinchado, lo siento pesado. Es que lloro mucho, mucho, mucho. ¿Cómo te sientes? Muy liviana, como que, ah, quedé como de ir a dormir un rato. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las románticas. ¿Permites compartir la experiencia con otras románticas? Claro que sí. Bueno. No sé si dejar mi rostro o... ¿Para qué? Si fuera fea, yo soy el primero que le digo, vea, pixelemos eso, para que no me perjudique el canal. Entonces te mando la película dentro de un rato al WhatsApp. Sí, señor. Bueno. Muchísimas gracias. Chao. Dios te bendiga. Un abrazo. Mil gracias. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él, haciendo clic en el botón que dice Suscribirme. Y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.